hola amigos acá seguimos en la ciudad de mendoza estoy por partir a la bodega de ricitelli uno de mis vinos favoritos espero sea una gran experiencia que tengo toda pero toda la fe les voy a mostrar todo de todo el recorrido que te dan de comer los pasos todos los vinitos como y hasta allá yo estoy en el centro de mendoza esto está aproximadamente a 25 30 kilómetros le voy a mostrar cómo ir todo lo que es esta aventura para para ir hasta ricitelli que son unos vinazos espero como decía que la experiencia sea así igual de buena pero antes genios genias amantes de este canal acá abajo se suscriben no les cuesta nada a mí me ayuda un montón pero dejamos está dentro de lado y arrancamos con esta aventura por mendoza la bodega de ricitelli que de la zona de luján de cuyo y para mí que está hospedado en la ciudad de mendoza fueron sólo 50 minutos para eso me pedí un uber que me parece que es el medio de transporte ideal para hacer este recorrido serán 50 minutos aproximadamente me costó alrededor de 2.300 pesos investigue para ir en transporte público pero es casi imposible después los remises u otros servicios donde te bancan el día entero ahí te esperan todos salen sumamente caros por eso esta es una gran opción para llegar a esta bodega que es realmente divina y ahora les voy a mostrar esta experiencia que realmente fue estupenda hola amigos acá estoy en ricitelli la bodega se ve recontra divina primero voy a hacer una visita guiada que nos van a mostrar un poquito de todo y después bueno el famoso almuerzo con los distintos pasos los distintos vinos vamos a probar un poquito de todo tengo unas ganas tremendas tanto de disfrutarlo como de mostrárselo a ustedes por eso a no perder más tiempo que ya me están llamando para la visita guiada y vamos a arrancar con la visita a ricitelli wine primero se arranca con la visita guiada la cual me pareció sumamente interesante que aporta mucho dato habla más que nada sobre la boda en sí sobre los suelos sobre la oración de los distintos vinos en los distintos recipientes la verdad que muy pero muy interesante todo lo que contaron acá en ricitelli que te daba unas ganas tremendas de probar cada uno de sus vinos en este hermoso espacio al lado del viñedo y hay que decir que el menú al menos en el mes de febrero va a tener un costo de 21 mil pesos bueno acá arrancamos con una especie de puré de garbanzos vamos a probarlo tiene una pinta muy bonita muy rico muy sabroso se arranca con un cake rosé vino rosado muy rico muy fresco un placer arrancarse después del recibimiento inicial te han de probar un kung fu criolla que es un vinazo súper fresco muy rico y una variedad de este tipo de snacks me gustó en particular esa cebollita que está súper crocante y riquísima en tanto que también producen su propio aceite de oliva el cual obviamente también te dan de probar bueno acá vamos a probar pancito con aceite de oliva de ricitelli a ver que anda riquísimo gran sabor el pasito crocante delicioso es un malbec se llama de party vamos a ver qué onda tiene una pinta barba riquísima riquísima suave un sabor bárbaro me encanta por qué bueno eso que le mostraba recién en la entrada es un quesillo de cabra con chutney de manzana tiene una pinta bárbara vamos a probar crocante en esta hora agridulce la verdad que es riquísimo muy pero muy rico acá voy a probar la chabata a ver qué anda pedacito riquísimo antes de llegar al plato principal te dan de probar este tinto de la casa que es otro gran vino de la bodega y venía con la invitación del chef que era esta salsita espectacular con unos vegetales que se envolvían en forma de taco y bueno como él le mostraba ahí llevo el plato principal se envolvían en forma de taco la carne braseada ocho horas tiene un puré de zapallo unas batatas una hoja loca no sé vamos a ver yo estoy medio en pedo no me clavé como esto es la sexta copa de vino este es un malbec gualtallari es riquísimo creo que el mejor de todos un manjar vamos a probar la carne una mantequita que se corta sola esta vamos a ver que anda riquísima quiero probar la batatita carne y batata a ver que anda suave sabrosa la verdad que riquísima no podía fallar esta carne la verdad que excelente seguimos nomás seguimos nomás acá sigo amigos no sé como si me empiezo ya no sé cuántas copas de vino pero también creo que son muchas cosas ya perdí la cuenta este por último te sirven un bonarda que está riquísimo riquísimo qué vinazo acá hay postres como les mostraba recién mousse de chocolate con higos salsita no sé esta tiene pinta vamos a probarlo muy rico y esto también es una especie de discochuelo loco que ya perdí la cuenta de que era pero vamos a probarlo también y super fresco húmedo tiene como una salsita de zanahoria abajo está buenísimo sinceramente un lujo venga Ricciitelli que la rompe Bueno amigos, ya no más que decir Ya, no sé Tomé 20.000 copas de vino La pasé genial Super recomendable la experiencia de Richie Terry La verdad que una bodega hermosa, fantástica Un lugar divino Se come bárbaro, se toma aún mejor Se los recontra, super recomiendo Obviamente denle like Dejen comentario Comenden que les pareció esta experiencia Si les gusta este tipo de videos Acá abajo te suscribís Me haces un favor enorme A vos no te cuesta nada Como siempre les digo, si quieren colaborar con Barre Reputation Si pueden, si quieren Abajo en la descripción dejo el link a Cafecito Fue un verdadero placer Poder compartir esto con ustedes Fue una gran experiencia, espero que ustedes La puedan saber apreciar Y ojalá les dé ganas de visitar este lugar Porque es realmente increíble Les mando un abrazo enorme Los quiero un montón Esto es vida Amigos, amigas Es genial Hasta la próxima Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!